¿Cómo desengrasar una cadena de ruta? Primero tomamos nuestra herramienta, la llenamos de desengrasante, la ponemos en nuestra cadena, empezamos a darle un montón de vueltas. Una vez que estemos satisfechos con el resultado, vamos a quitar la herramienta. Ya que quitamos esta herramienta, vamos a empezar a limpiar nuestro cassette, nuestras poleas y los platos. Una vez satisfechos, vamos a empezar a enjuagar. Enjuagamos perfectamente bien, quitamos todo el exceso desengrasante y ya quedó desengrasada. Gracias.